hola buenos días gracias por estar aquí acompañándome en el vicio de las plantas y la naturaleza miren bueno ahora venimos a trasplantar estos invidios en este tipo de macetas y lo que voy a hacer es ponerle más orificios en esta parte porque si solamente tienen esta parte el agua se va a estancar va a quedar aquí y la va a la va a podrir entonces si notan esos negros tienen en los orificios ahí abajo como en esta parte para que cuando se quiere estancar pues se va a salir entonces en esto me van a acompañar y vamos a trasplantar solamente tres que miren están muy bonitas pero quiero que este año me vayan a florecer ojalá y no sea muy muy este tarde ya para trasplantar las porque puedo hacer una cosa que no que no quisiera que es este bloquear la floración de este año pero lo voy a poner fertilizante porque quiero que se vean bonita pero le vamos a poner fertilizante para que empiecen a estar listas para florear bueno en eso vamos a estar y miren los colibris ya empezaron a llegar pero a ver si puedo grabárselos un poquito más en el proceso que vamos a estar haciendo para cambiar las invidios y ahorita les comparto el sustrato que vamos a usar para las invidios y la piedra volcánica que le vamos a poner pero ahorita vamos a hacerlo de los orificios va a ser lo primero miren aquí tengo este esta herramienta no sé cómo se llame y este pero miren este café ya tiene los orificios pero le voy a hacer en la parte de al lado y miren está súper caliente ya lo hizo súper rápido y así lo vamos a hacer en el blanco también y esto se hace aquí este pues ahorita no está tan caliente pero ya lo que quería es trasplantarlas y ahorita les muestro el el sustrato que es porque pienso que eso también este ya tengo tiempo con ellas y si no les este no les pongo atención pues ellas no me van a florear y lo que quizás quieran es nuevo sustrato y para tener sus raíces bonitas entonces este en esto vamos a andar trabajando a esta le voy a hacer un poquito más para abajo unas no tantas para asegurarme que el agua se va a salir miren ahorita le acabo de vaciar de su maceta y nos vamos a asegurar de remover este los que ya están secos todo lo que está seco se va a remover y se va a mirar que tenga si tiene raíces muertas también se tienen que remover por eso es el peligro de que como que va a empezar otra vez y tardan para florear pero ahora sí me voy a asegurar de ponerles este el fertilizante el osmocote para que empiece a a motivarse para florear miren está bien bonita pero si necesitaba cuando no florean necesita uno checarle su su tracto que eso es casi lo que algo les falla es por eso pero miren ahorita le vamos a plantar en su nueva maceta miren y quizás como la tenía en el piso pues si necesitaba su cambio miren esta es el sustrato que le vamos a poner a la maceta y esa es su maceta nueva es esta vamos a ver voy a ver que tan alta la necesito si no para hacer más este acomodar más el sustrato con la piedra la piedra volcánica que tiene ahí déjenle esta la llevo un poquito vamos a ver cuánta necesita y esto los los bulbos los tienen que estar en la parte prácticamente así hasta aquí tiene que estar ellos tienen que estar arriba del sustrato y a veces uno no sabe y los está uno enterrando entonces ellos tienen que quedar así ay disculpen no había visto que la hoja estaba atravesada entonces este les comento tiene que estar aquí el sustrato de ellas en esta parte esta es una maceta grande les va a durar un buen rato no me voy a tener que apurar por cambiarla pero a veces cuando necesito no cambiarla no se necesita para mirarles el sustrato que esté bien y les comento este los bulbos tienen que estar acá arriba miren en esta parte así tienen que estar pero le voy a poner un poquito más para acomodarle miren ya quedó la primera y quedó muy bonita la maceta y están grandes miren en la el semibulbo así tiene que quedar en esta parte yo antes no sabía y pues a veces me tocaba que que los enterraba pero no tienen que estar así y este el sustrato es este yo compro estas bolsas las que está ahí en la parte de atrás las compro en Lowe's pero pienso que en Home Depot también hay y si viven en un lugar donde por decir en México bueno en México ya está en Home Depot pero si ustedes lo quieren hacer pues es pura cascarita como de miren es como madera le dicen de pino pero pueden hacerlo así de cascaritas y también les queda muy bien y también si uno se quiere ahorrar el dinero y hay este material allá pues hacerlo vamos con la segunda esta es la segunda y es la que tiene más este el follaje muy bonito y su maceta y estoy haciendo el sustrato le voy a poner más piedra volcánica miren la piedra volcánica yo la enjuague varias veces para quitarle lo sucio y este póngale que tiene algo pero ya no está tan sucia como como cuando viene de de que está empacada empaquetada entonces eso eso este supieren los expertos en en orquídeas que se enjuague lo que es las piedras cuando se le ponen para saber que no les va a entrar alguna algún microbio a las plantas miren ya quedó vamos a aflojar un poco la maceta para que salga la la orquídea fácil esta es orquídea cimbidium que es este terrestre esta tiene bastante raíz miren y esta le pusieron de estos de la tienda y tiene tiene que ver uno checarles que no tenga y lo que tiene muerto quitarlo y lo que no le guste a uno quitarlo miren aquí las hormigas ya andaban viviendo ahí aunque está húmeda pero allá andan bueno vamos a seguir miren esta quedó más arriba quedó muy bien y vamos a recordarnos que los semibulvos tienen que quedar hacia arriba yo le voy a poner otra cuchara de de sustrato y esto le voy a poner tanto por las hormigas porque ya miren que van detrás de ella pues tienen que quedar así miren asegurarnos que los semibulvos tienen que quedar allá este es donde ellas guardan el agua y esta hace dos días las mojé pero bien y ahorita lo que voy a jalar con estas macetas como le hiciste unos orificios que no hace que no dure tanto tiempo húmeda miren aquí andan los colibrís a ver si los vemos ya pasaron se escuchan pero cuando los quiere uno ver se van ajá bueno seguimos con nuestro con nuestro orquídea se lleva prácticamente una bolsita del sustrato y le estoy poniendo como unas tres cucharadas de la de la piedra volcánica entonces si por la maceta como es algo grande se lleva bastante material pero va a quedar muy bonita y le voy a poner algo para las hormigas porque ya la mire a las canitas hormigas que ya andan con ella ya andan con la lata y una recuerdo que es un color rosa muy bonito pero las otras no recuerdo que son bien ya quedó no se quedaron estas raíces acá arriba pero es porque este semiburbo lo tenía muy arriba pero vean ya quedó en esta maceta nueva y tiene unas quemaduras porque ha estado muy caliente y esto si le ha dado el calor encima pero también voy a estar cuidándola que no se me humedezca más de lo que tiene que pues ahorita con el cambio del sustrato va a ser diferente voy a mirar pero primeramente dios que no le retrasen la floración porque eso es lo que no queremos pero bueno necesitaba un sustrato nuevo y miren cuando tiene la hoja así amarilla nada más se le corta así nada más las puntitas ojalá y no sea enfermedad pero no ya necesitaba un sustrato un cambio cuando escucho los colibrí cerca en cuanto volteo se me van miren cuando vean las hojitas así nada más se cortan y ya queda limpia bueno vamos con la última y en la última es lo mismo pero les voy a grabar un poco menos pero ya casi acabamos miren el sustrato acabo de hacer más para ella casi la maceta que estoy usando lleva una bolsa de lo del sustrato de la orquídea es la que está llevando una bolsa y piedra volcánica le estoy poniendo de la piedra volcánica como unas tres cucharas de este estilo entonces este para que mire cómo cómo queda miren ahí tiene las piedras no se ve mucho pero si las tiene miren de esta también es lo mismo revisar lo que no quiere uno que que por decir si tiene los los algunos bulbos muertosünüz muertos se van a remover pero ésta se ve bien no tiene los bulvos nada mas está las hojitas estas pero en sí bulvos no tiene la primera si se le esos zafaron algunos pero esta no las orquídeas son muy bonitas nada más necesitamos darles el cuidado que tienen estas invidiums yo las fertilizaba en líquido y pues quemé muchas en otro video les comenté y pues ya ahora el que les he puesto y el que les voy a seguir poniendo porque con el otro pues aprendí aprendí mal que se me murieron muchísimas entonces para que no nos pase hay que caer los mocotes en la orilla de la maceta y está bien hola gracias por acompañarme miren ya terminamos ahorita en las manchitas estas negras les estoy poniendo poquito alcohol para ver si es alguna pues no me gustó como se ven pero ojalá y no sea nada pero les estoy poniendo poquito agua con alcohol y vamos a seguir viendo a ver qué tan bonito me florean pero muchas gracias por acompañarme cuídense mucho hasta luego disfruten su fin de semana hasta luego bye bye bendiciones y y Gracias por ver el video.